Esta mañana de paseo, con la gente me encontré Al lechero, al cartero, al policía saludé Detrás de cada ventana, y volverme a conocer A mucha gente que antes ni siquiera vio Viva la vida máxima al bailar aquí en Buenismo Bien Yo solo bailo con las manos, estoy hipercansado del fin de semana Hombre, es que ha sido un fin de fuerte Sí, sí, tenemos como resaca emocional, ¿eh? Sí, pero todo Estamos grabando a martes, el bolo fue el último el sábado, y ojo, ¿eh? Yo trabajé además el domingo en A Vivir, que son dos días, yo ya no puedo más Yo el domingo me fui al río A disfrutar de tu éxito A disfrutar del éxito Sí, sí, sí ¿Al río este? ¿A la charca aquella? A una charca que hay en Ávila No, pero la nudista no a otra Es que me estoy haciendo especialista en ríos En charcas Este tema no lo sacamos aquí, lo sacamos en Pódimo Sí, sí, sí Las charcas a esto, la gente está diciendo ¿De qué hablan? Pues ya aprovechamos para recordar a la gente que tenemos un especial de Buenismo Que dura media horita, que somos nosotros charlando Que lo pueden escuchar allí, que sale uno cada 15 días, ¿no? No, cada semana, cada semana Ah, cada semana De hecho queda por salir el último, hemos hecho 12 en verano, pero que bueno, que si ahora se suscriben a la movida esta Sí, sale el último ya sale, el penúltimo ya ha salido y la semana que viene el último Genial Y hemos desbarrado bien Claro, es que sí Se ha ido un poquito de mal ese formato Es como una intro de Buenismo Bien, pero con cocaína Bueno, 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 que no estás en el teatro A ver, quiero decir que es mentira, no hay cocaína Absolutamente falso De hecho, en Arun Día Si la gente piensa que yo llevo cocaína en el bolsillo A En Arun Día le hubiera venido bien, porque hizo uno de los programas en un estado, bueno, para ellos, en un estado Bueno, si yo iba a tener cocaína ahora mismo no estoy aquí, o sea, quiero decir, ya hubiera hecho el... Y ya sabéis que yo, cada vez que veo cocaína adelante, me pongo muy nervioso Claro, pero ya sabéis Porque pienso que están cometiendo un delito muy grave, como si viese una pistola En plan, mira, una pistola Tú fíjate Y yo, mira, mira al suelo, me quiero ir, seguramente la vuelco, la tengo que pagar Oye, increíble, increíble viernes y sábado, sobre todo sábado, lo siento por la gente que vino al viernes Pero, o sea, a mí me gustan mucho los dos días, ¿eh? A mí me han echado unas broncas terribles ¿Por qué? Para la gente, joder, si yo llego a saber, voy al sábado, pero es que se agotaron las entradas del sábado, se agotaron en muy pocas horas Claro, lo de Yolanda ya estaba previsto para el sábado Y entonces fue ese homenaje que quisimos hacer al que pensábamos que iba a ser el único bolo en el Capitol Porque nosotros no pensábamos que íbamos a llenar dos veces el Capitol Bueno, habla por ti Entonces pensábamos que íbamos a llenar una Y entonces dijimos, pues ahí Yolanda Claro, ten en cuenta que esto fue antes de verano, ¿no? Que lo tuvimos de cerrar como mayo, junio, cosas así Y bueno, por explicar, hemos hecho bolo en Madrid este fin de semana, viernes y sábado en el Teatro Capitol Y en el del sábado vino Yolanda Díaz ahí de sorpresa Aunque bien es cierto que, bueno, quedó en un segundo plano con la confesión de Gemma Jiménez Buah, que es que fue increíble O sea, de verdad, momento cumbre del show Este momento no lo vamos a poner porque hizo una confesión que a mí me hace sentir hiperorgulloso Porque creo que ha captado el espíritu de lo miserable que hay que ser Haciendo ciertas confesiones Y la hizo y logró superar todas las expectativas Y de hecho yo le estaba diciendo antes a Gemma Bueno, mientras hacíais la entrevista Porque para qué negarlo, ya está grabado A ver, que me da mucha pena Que creo que no se va a poder repetir No, ese momento Porque ese momento, con la confesión O sea, nosotros podríamos fingir Lo que ella cuenta, que no lo sabemos Pero la realidad es que no sabíamos lo que iba a contar Nuestra flipada O sea, todo lo que sucedió Es que es irrepetible Pero mira, voy a decir una cosa que puede estar hasta feo Yo al principio decía Veniros al show, que el show está muy bien Tiene un buen texto Es muy divertido Te ríes mucho Y joder, nos da de comer, ¿no? Venir al show Yo creo que ha pasado ya No nos ha pasado en detalle En Madrid ha sido como la explosión Se crean momentos como muy increíbles Claro Como de mucha comunión personal nuestra Con la peña que nos viene a ver Y es una sensación como de que este proyecto de cuatro años Que tanto nos costó levantarlo Que todas estas cosas que decimos Tanto como que adquiere como un sentido especial En la comunión en directo Es decir, la gente que sois muy fans del programa O que lo seguís mucho O que os gusta ver un espectáculo en directo Que tiene la magia del teatro, ¿no? Sí El contacto directo Creo que es un espectáculo buenísimo para eso Que te vas allí diciendo He vivido una cosa muy especial Y yo creo que la gente que vino Tanto el viernes como el sábado Se fue a casa pensando Es que nuestro público es súper fuerte Increíble Hay que decir que no solo confesó Gema También hizo una confesión bastante grave Terci Terci bordeó el delito Bueno, no, no lo bordeó Lo sobrepasó perfectamente O sea, podría estar en un calabozo ahora mismo Yo pensaba en el que le alquila la casa Bueno, en fin Y Javi Valera contó otra cosa bastante fuerte Pero es que luego llegó Gema Y es que, claro No, es que fue muy fuerte Es que no podemos dar pistas, evidentemente No, porque a lo mejor algún día Si lo quiere volver otra vez a contar Es una confesión que engloba Lo que pasa es que es verdad Que es una pena que Sus tres años de trabajo en buenismo o bien Sí, sí, sí Eso es increíble Yo me quedé congelado Y lo sinvergüenza que es Sí, sí, sí Pero Gema tuvo la segunda ovación de la noche La primera fue Por favor, pon el vídeo Bueno, chaval Yo el domingo cuando iba en el río en el coche Me puse a pensar en lo que habíamos vivido el fin de hoy Me puse a llorar, ¿eh? Hombre, este momento fue increíble Además dio la casualidad Hay gente en internet Que me fascina esto ¿Por qué seguimos hablando de la gente de internet? No lo sé Pero nos sirve de gancho Hay gente en internet Que no se cree que fuese una sorpresa Evidentemente son de cierta ideología Anda, qué sorpresa Eso estaba más preparado Si no, ¿cómo se iban a levantar y obvacionarla? ¿Cómo lo hicieron? Porque en Corea del Norte Que es donde somos nosotros originarios De hecho, ellos De hecho, la gente no fue al show pagando Les pagamos Les pagamos nosotros Y fue una selección previa En base a su RH Yolanda nos dio un dinero A nosotros Y una parte se la dimos al público Para que en este momento Obacionase a Yolanda A ver, después Hay gente que dice que los silbidos De verdad es que yo creo que no tengo la cabeza bien Cuando has dicho Yolanda nos dio un dinero Estaba pensando Y a mí ¿Por qué no me ha gustado mi padre? No, no Vale Hasta que ya le he caído Pero yo por un momento me estaba indignando Para la gente que no entiende los dobles sentidos No nos dio ningún dinero Era una broma Nunca nadie de ningún partido político De ningún partido nos ha dado dinero Ni por activa ni por pasiva Es decir, ni directa ni indirectamente Nos ha dado dinero ni oportunidad Solo perdemos dinero Y como veis Yo no estaba molesta Con haber recibido dinero Porque dentro de ti está Jesús Gil No, pero ¿sabes qué pasó? Que mucha gente decía Decía que incluso había silbidos en contra Decía que los silbidos Era de gente que la estaba silbando Bueno El caso es que En su día en Tenerife Hicimos con Alberto Rodríguez Se cayó el teatro Porque fue otro momento De flipar Que entró por sorpresa Y esto evidentemente Nosotros lo habíamos cerrado antes del verano Pero en el público Nadie Pero muchas veces Ni la gente que invitó Ni familiares Ni nadie lo sabía Empezó Quique Bueno, ahora quiero un aplauso Para esta persona Y puso la foto La gente aplaudió No, no dije que quería un aplauso Yo puse la foto Y la gente tenía que decir Si aplaudía o no aplaudía Eso es Tenéis que reaccionar a esta foto Aplaudió la gente tal Y la gente muy bien Yolanda, como nos gusta Y de repente es Bueno, ahora tenéis que grabar Solo uno de cada grupo Con el móvil Porque el resto tenéis que aplaudir Y entonces yo dije Cuando salga Y la gente Se empezó a mirar Sí, fue increíble Diciendo Está Yolanda Díaz aquí Es como Está aquí Yo qué sé Stevie Wonder Pero sabes que a mí me dijo Me dijo gente luego después De gente que habíamos invitado Una me dijo Yo pensaba que iba a ser Joaquín Reyes Vestido de Yolanda Díaz ¿Por qué se creían eso? Eso sí que era más complicado Que Yolanda Díaz No era viable que estuviera Que iba a ser alguien Que iba a ser Yolanda Díaz Pero cómo iba a estar Yolanda Díaz ahí en el suelo Bueno, y la sorpresa fue mayúscula Sí, sí, sí Fue la leche No se lo creían Ni cuando salió Toda Estaba hecho un flan Yolanda La verdad Sí, sí Sí, sí Le dieron una opción muy grande No sabe cómo reaccionar Porque se queda ahí como tal Bueno, estuvo bien Estuvo bonito También tenemos que decir Por los del viernes Que no se enfaden Que teníamos una sorpresa preparada Que no la vamos a desvelar Porque como volveremos a actuar en Madrid A veces ya podemos hacer Pero había una sorpresa preparada Para el viernes también Pero no Para la próxima vez Esa sorpresa No pudo ser Cuando la próxima vez Que actuamos en Madrid Sí Tal la vamos a dar Sí La vamos a hacer Sí, sí Sí, sí Y bueno, decir Que para la gente que Ahora mismo De los shows que tenemos Sevilla y Granada Que están ya vendidos todos Sí No sé si en Granada Queda alguna suelta Pero Sevilla está todo vendido Y nos queda Menorca y Mallorca 21 de octubre en Menorca 22 de octubre en Mallorca Y ahí quedan entradas Ahí quedan entradas Venga, por favor Venga, gente ¿Qué tengo que hacer? Sacar la bandera de Baleares Venga, por favor Pensé que ibas a ofrecer otra cosa ¿Qué tengo que hacer? Sacar la bandera de... Ah, bueno Las tetas me las he sacado muchas veces Sí, os puede tocar O sea, realmente Eso depende del momento Eso depende del momento Menorca La última isla que cayó En manos del fascismo En la guerra civil Una de las últimas poblaciones De España que cayó En manos del fascismo Menorca Y ahora está en manos del turismo Pero bueno Ese espíritu queda ahí Tenemos que llenar El teatro de Mahón, hombre Vale Me está gustando esto De hacer programas Con entrevistas temáticas Como la que vamos a tener hoy Que me huelo De alguna manera Sí, he dicho que es Hoy viene la persona Más guapa Que ha pasado por este programa Después de Hobbit Bueno Esta persona Juan Diego Boto Hablará de desahucios Y me parece muy guay Hablar de ese tema Sí Entonces yo quiero traer a alguien Al margen de que Queremos traer a muchos científicos Pero a alguien especialista En cambio climático Que tenga influencia Que nos sirva Entonces que el público Proponga también Que esto nos viene bien Que muchas veces Nos quedamos sin nombres Y este es un tema Creo que prioritario Ahora mismo urgente Y a lo mejor Alguien nos da la clave Correcto Vale Porque sigo con eco-ansiedad Y reforma-ansiedad A ver ¿Tú tienes reforma-ansiedad tú? Yo tengo ansiedad A mi vida 360 grados Pero en vuestro caso Es reforma y mudanza Sí, yo mudanza ya menos Porque tengo la reforma Pero que son conceptos Claro, yo estoy viviendo En el piso Que sigo reformando Me he mudado Y aún no tengo agua caliente Yo tampoco tengo agua caliente Y no lo tengo Ni en un piso Ni en el otro Porque ayer En el piso de mi familia Se rompió la caldera Y cuando nos levantamos Estaban los 70 litros En la cocina Y en mi casa Al poner la caldera Han descubierto Que no me llega el gas Y yo me cago en Que hay una avería ¿Cómo te entiendo? Dame la mano Te entiendo muchísimo De verdad es que no sabéis Lo que es la independencia Es terrible Es durísimo Estoy hasta el coño Y no he empezado Esto lo dicen mucho en Cataluña La independencia es terrible Es que es terrible Y entonces Alguien que no quiero mencionar Porque creo que es verdad Que no hay que darle bombo A ciertas personas Ha dicho que en Madrid Los alquileres Están bajísimos Y que es la región Donde más han bajado El año pasado Bueno mira por favor No vamos a hablar De esa persona Pero es verdad Que yo quiero Yo quiero denunciar Que existe un problema grave Ahora mismo Porque yo le he dejado A Cecilio Nuestro amigo El piso en el que yo estaba De alquiler Bueno no se lo he dejado yo Como si fuese una herencia Pero le he Facilitado el contacto Le he enchufado Y llevaba meses Sin encontrar Piso de alquiler Porque está por las nubes Es un problema gravísimo Es que el alquiler El precio de las casas O sea es todo Una puta locura Yo me quiero comprar una casa A día de hoy Estoy intentando comprarme una casa Y no me quiero Entrampar muchísimo Porque va en contra de mí Porque me pone Muy de la angustia No no es que yo piense lo mismo Vamos Y yo tengo dos críos Y yo no me puedo Comprar una casa De dos Tres habitaciones En la zona en la que vivo En el barrio de Tetuán Y tal Y te va bien Y me va muy bien No me va bien Me va muy bien Solo un porcentaje Súper alto de la renta En España Que esto Esto da para hablar ¿Y quién compra? O la gente Se está entrampando No no la gente Se mete hasta el cuello Hasta arriba Que me parece Una opción vital Respetable Evidentemente No voy a decir y tal Pero que yo creo Que no sería capaz de sostener Pero los tipos de interés Están altísimos O sea es el peor momento Para comprar Y se sigue comprando Yo no entiendo Y no bajan tampoco Yo que sigo un mogollón de pisos No bajan mucho Bajan algunos Pero no bajan de decir Ahora me meto No yo Yo no puedo O sea no puedo No puedo Si no me quiero meter Claro yo pienso Yo tengo 43 años Te estás metiendo En una hipoteca A 30 años Cállate No 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 Escuchame un segundo Escuchame un segundo Yo no me puedo Yo no puedo decir Que voy a pagar Una letra de mil pavos De aquí A que cumpla 70 años Es que no Porque como Como O sea yo que sé Yo que sé Como va a ser mi vida Si yo Mil euros es mucho dinero Para pagar por una casa Pagarlo el resto de mi vida Hostia Es que Es que lo piensas Y dices Bueno Y en la hipoteca Que hay una cláusula Que te dice Que si no pagas Si la tienes que pagar Entera Bueno es que tienes que dar Hasta un riñón ¿Sabes? O sea yo cuando empecé A leerlo allí Que decía Tendrás que pagar Con tus bienes Presentes Futuro No sé qué Y firmo Que te la chupo también Porque es que yo estaba flipando Y además le decía al señor Pero si no tengo nada O sea quiero decir Si no puedo pagar Yo tengo más bienes Y me decía Pues entonces ¿Qué más te da firma? Pero este es un debate Pero es que en un momento dado Le puede caer la deuda A tu familia también Claro Lo heredan tus hijos Pero el debate De la dación en pago famoso Que era que tú Entregas la casa Y cancelas la deuda ¿No? Que esto se le dijo No no es que eso no es así Eso no no nunca ha sido Se intentó Se habló de la dación en pago Que es que fuera Que cuando te entregas la casa Tal Pero eso ya está fuera del debate Hubo un momento Cuando Un momento álgido De la lucha De la plataforma afectada Con la hipoteca Que hablaremos ahora Con Juan Diego Buti y tal Que se planteó Pero el concepto Dación en pago Que en un momento Y luego te ponen cosas como Si tardas más de tres días En pagar tu cuota de hipoteca Te metes en un problema grave ¿Por? Porque sí Porque son muy estrictos Porque son inflexibles Porque A lo mejor eso ni siquiera Es tu culpa Puede ser un retraso Bueno pues eso Míralo en tu contrato Porque viene Joder de verdad Un contrato que es así de gordo En el que tú sales perdiendo en todo Si, si Si, si A 100 hojas perdiendo Bueno el caso es que A Ceci Le he dejado también el Air fuck and fuck Que hay al lado de mi casa Ya sabéis que En mi piso Donde ha estado el alquiler La Está la pared De al lado de mi dormitorio Es un Airbnb Al que van solo a follar No sé como lo anuncia No os acordáis Que he escuchado follar A todas las nacionalidades Pues se lo he dejado en herencia también Mira Yo ya le dije A ver Esto pasa Los de al lado Están follando siempre Y estaba tan desesperado Que le di igual Mira Ayer estuve en casa De mi amigo José Y tiene unos vecinos En el bloque de enfrente Que se pasean desnudos Todo el rato Y son guapísimos Es una pareja eterna Y son guapísimos ¿Vale? Entonces estábamos en su salón Primero llegó el chico desnudo Pero sois friends El tío guapo desnudo Ha llegado Estábamos ahí mirándole Y estábamos esperando Todo el rato mirando A ver cuando se desnudaba ella En plan Espera que va a llegar Que va a llegar Y amigo José me decía Oye verás que te das Y entonces de repente Bueno estábamos ahí esperando Y llegó un momento Que me damos Bueno pero cuando van a empezar A follar Porque es que Y nosotros ahí Como las viejas ¿Era un patio interior O era al otro lado de la calle? No no Al otro lado de la calle Ah porque Igual nos estaban escuchando A ver si sale Ya verás que te das Y quiero dejar claro Que lo hacía No no y él Que te das también O sea quiero decir Es que lo hacían a posta Porque es que estaban Las ventanas abiertas De par en par Y él se paseaba Y se tenía que ver Que estábamos mirando O sea que yo creo que es que Les estaba gustando La situación ¿Se puede decir que van al gimnasio Para esto? Cero dudas tengo Historias de bollerismo También de bollerismo bien Claro Venga pongo música de confesiones Esta es cortita ¿Está sonando ya? Sí Yo creo que es Bastante repugnante y rara Esta Es casi una fobia Puede ser Me da asco La arena En las playas La arena A la que no le da el sol La arena fría De la playa Que está en sombra Me da puto asco Me parece una cosa Esquerosísima No puedo Me parece sucia Como con meado seco Es asqueroso Me parece una cosa Repugnante No lo puedo ni pisar Con los pies Si está caliente Vale Lo acepto Pero si está fría La arena No sé Es una cosa Que va más allá De la explicación Y la razón No sé si a alguien le pasa esto A ella también le pasa Que tiene un nombre Que es Scriptor trocofobia De estas chungas Seguro Arena friofobia ¿No la había escuchado? Sí La arena de noche Me da asco A mí claro A mí es el único momento En el que me gusta Yo creo Si está calentita Bueno pues esto El sol está quemando las bacterias Pero si está fría El sol está quemando las bacterias Es que puedo vomitar El sol está quemando las bacterias Siempre el calor se supone Además esa zona de la arena Es donde va a parar toda la mierda Porque está pegada al muro Casi siempre La zona más fría Ahí mean Ahí follan Yo el otro día vi un tiktok Eso es el piso Porque follan en todas las partes Bueno pero Para que no te vean Los bolleres de arriba Pero si a la gente le gusta Que la miren Sobre todo a tus vecinos Esto ya es de la siguiente La siguiente justificación De un comportamiento de nariz Es la gente Es la gente que quiere que lo haga El caso es que Vi un vídeo Que esto además refuerza Mi fobia De unos tíos Bañándose Como duchándose En un caño Que salía del muro En un caño Después de ir al agua Lo que sea Y el caño era El agua sucia De otros que se estaban Bañando arriba Que maravilla Y estaban Con el agua sucia De los de arriba De lavarse el culo Y todo Y ese agua Cae a la arena Y se queda Pero escúchame Cuando tú te metes En una piscina ¿Qué te crees? Es que las piscinas Son asquerosas también Cuando tú vas por malasaña Caminando Y viene ese olor En un callejón Que te crees Y ahí bien que te tumbas Vivimos en la insalubridad En la insalubridad Más absoluta Bueno Desde aquí Lanzo este mensaje De socorro A gente que le pase Lo mismo que a mí Que hay Seguro que la hay Seguro que tiene un nombre Seguro Seguro Venga Viene Juan Diego Boto Sí, venga Vamos allá Bueno Está aquí Juan Diego Boto Ya hemos hablado de cine Antes de darle a rec Sí Vamos a dejar Un buen rato Vamos a dejar la política Solo vamos a hablar de política Porque ya el cine ya está bravo Claro Nosotros ya hemos hablado De la peli contigo Si sabéis como me pongo ¿Para qué me invitáis? Bueno, leemos la entradilla ¿Tan pronto? Es que es muy loco Sí, venga Vamos a ver Es que como ya llevamos Hablando un rato con él No ha habido este Vamos a leer Vamos a leer la entradilla Al principio Vamos, lo hacemos bien Vale Canónicamente Radio canónica Amigos Y con voz de radio Por favor Sí Hoy tenemos a un invitado De izquierdas Sorpresa Que le aplauden En los teatros Y no es Yolanda Díaz En buenismo bien La verdad es actores De izquierdas Siempre defiende causas nobles Es guapísimo Es argentino Y a pesar de todo Le cae bien a la gente Esto es una cosa increíble De verdad ¿Cómo has conseguido eso? ¿Cómo es posible? Bueno, no a toda la gente Ya, bueno, claro A ver No, no, no ¿No? O sea, mi timeline De Twitter es testigo De que no a toda la gente Qué maravilla Si no hay nadie en Twitter Ni Roberto Leal Seguro que tiene haters Roberto Leal Mira, aquí he puesto Ha puesto una pregunta Javi Que es graciosísima La voy a leer yo Porque sí Eres actor de izquierdas Súper comprometido Y caes bien ¿No te ha pedido consejo Willy Toledo? Yo creo que Willy no Primero no pide consejos Y segundo no los necesita Él tiene un camino propio Ha marcado una tendencia Y es Se rompió el molde ¿No? O sea, solo hay un Willy Toledo ¿Cómo es? ¿Cómo es Willy Toledo? ¿Cómo es Willy Toledo? Hemos traído a Juan Diego Goto Para hablar de Willy Toledo Pues me alegra Que me hagas esta pregunta Porque yo me levanto Por las mañanas Y digo Qué ganas de hablar De Willy Toledo Pues mira Yo conocí a Willy Hace muchos, muchos años Él estudiaba En la escuela de mi madre Era muy amigo De Alberto San Juan Tan amigos Que juntos crearon Una compañía Que se llamaba Animalario Que empezaron sus andanzas En la sala Mirador Donde estaba la sede De la escuela de mi madre Cristina Rota Y es un tipo Con un enorme talento Como actor Es para mí Uno de los mejores actores De su generación Es un tipo Enormemente comprometido Y bueno Que si Él piensa Que el camino es por ahí Da igual los muros Que haya por delante Que va a seguir de frente A no ser Que vea un charco Solo se desvía Para meterse en un charco Siempre a favor de los charcos Siempre a favor de los charcos ¿Y a Tony Cantó Lo conoces? Me lo he cruzado Un par de veces Y ¿Y qué tal? ¿Qué tal Tony? ¿Qué tal? No tengo relación Con Tony Cantó O sea Me lo he cruzado Un par de veces Creo que les saludé Una vez Hace a lo mejor Una década En un tren Y es todo lo más Que conozco a Tony Cantó Su trayectoria de política Es otra cosa Ahora no te saludaría Te ven un tren Tony Cantó Y se hacen orejas Seguramente Seguramente La pregunta Que nos hacemos todos Es Cuando salga de Vox ¿Qué le queda? Igual vuelva a actuar Joder Yo te iba a decir Estás Librándote De cada charco Que te está poniendo Delante Quique Y de repente Pero es una pregunta Creo que es una reflexión Que sería cualquiera Es un recorrido Sorprendente Cada vez un poquito Más a la derecha Y bueno Pues cabe pensarse Que Porque además No es una reflexión Sobre Tony Cantó Es una reflexión Sobre nuestro país Que Pensábamos Que lo más a la derecha Hace unos años Hace una década Pensábamos que el Partido Popular Era Y hemos ido descubriendo Que hay más Y eso no significa Que detrás de Vox No pueda haber algo más Incluso Mordor Bueno pues es una reflexión Que creo que merece la pena hacer Claro Pensábamos hace años Que Rafael Hernando Era lo más a la derecha Que nos íbamos a encontrar En una institución En la vida Y mira Eran otros tiempos Es un progre Ahora mismo Rafael Hernando Es un outsider Bueno has hecho una primera peli Y de desahucios Mira que podías haberla hecho De Marvel Padre no hay más que uno cuatro Pero no Te has metido de lleno En un tema complicado Complicado Sí Supongo que sí No es tan complicado Es O sea la pregunta para mí es ¿Por qué no se han hecho más? Ya Porque es una cuestión Que está ahí Que está ahí todos los días Que define nuestra actualidad Que define nuestra realidad Mi compañera Amor de mi vida Y coguionista De esta película Vale que habéis entrevistado En este programa Álvaro Rodríguez Antes que a ti Por supuesto Hay prioridades Y la gente inteligente Debe ir siempre primero Hacéis muy bien Donde está el talento Vosotros lo reconocéis Pues ella dice una cosa Refiriéndose al periodismo Que dice Que lo que sucede todos los días Y define nuestra actualidad No es noticia Precisamente porque sucede todos los días La desigualdad Que es lo que marca La definición de nuestra realidad Es una cosa que sucede todos los días Que miles de personas mueran de hambre todos los días Es una cosa que sucede cotidianamente Que define nuestra realidad Y sin embargo no es noticia precisamente Porque es algo que sucede todos los días Bueno pues los desahucios Los problemas de vivienda La carestía económica La angustia de no poder La pobreza energética El acudir a bancos de alimentos Es una cosa que define la realidad De decenas de miles Y no centenares de miles de personas En nuestro país Todos los días Son 100 desahucios diarios En España Son 100 desahucios diarios en España Que siguen sucediendo 100 desahucios diarios Porque mucha gente piensa Que los desahucios Es una cosa de 2013 2014 2015 Y que lo de ahora es la ocupación Pero realmente Hoy en día A día de hoy en España Se producen 100 desahucios diarios A Bascal fue desahuciado Meritxel Batel La presidenta del Congreso Su familia fue desahuciada Cuando ella era pequeña Es decir Los desahucios Nos imaginamos todos los desahucios ¿No? Pues a 50 activistas De la plataforma De la hipoteca Delante de una casa Y la policía sacando los arrastras Pero los desahucios Que te larguen de tu casa Con tus hijos Te cojan Y te hagan irte de esa casa Por razones X Que muchas veces Son tremendas Es una realidad diaria En un país Del mundo desarrollado Y de la cabeza De Europa Es decir Es insostenible Es una situación Verdaderamente insostenible Que hemos decidido Que sea sostenible Que hemos decidido Que convivimos con ella Convivimos con ella Sin mirarla Que es de la forma En la que uno convive Con las cosas Cuando no le gustan Que es sin mirarlas Y sin embargo Es como Es lo que define Primero Cuando una persona Llega a una situación De desahucio Es porque todo lo demás Se ha hundido Cuando lo que no puedes pagar Es el techo Bajo el que viven tus hijos Es porque todo lo demás Se te ha hundido Porque tu situación laboral Es insostenible Porque tienes problemas Para comprar alimentos Porque tienes problemas Para pagar el gas Porque vas a pasar frío En invierno O sea Todo lo demás Está mal Cuando decides no pagar O cuando no puedes pagar La casa en la que vives Con lo cual Y además en España Se da la circunstancia De que la vivienda Es muy elevada El coste de la vivienda Es muy elevada Con respecto a los salarios Que tenemos O sea El problema de la vivienda Define el problema De la pobreza En nuestro país Es uno de los elementos Fundamentales Porque además Estamos en un país Cuya inversión En vivienda pública Es muy inferior A la de cualquier país De nuestro entorno Si hablamos de Italia De Francia De Reino Unido Incluso Reino Unido Que se presupone El paradigma neoliberal Tiene una inversión En vivienda pública Muy superior a la española En España Perdón que cojo afluentes Pero en España Tuvimos la oportunidad Hace poco Cuando en Europa Nos dijeron Que todo el dinero Invertido en la Sareb Debía contabilizarse Como deuda pública Tuvimos la oportunidad De decir Bueno pues todas estas viviendas Que pertenecen a la Sareb Que sabéis que era el banco malo Donde fueron a parar Miles y miles de viviendas Que fueron adquiridas Con dinero público Podríamos haber decidido Que todas esas viviendas Fueran vivienda pública Que ya están ahí Que no hace falta invertirlas Que no hace falta crearlas Que están ahí Y se decidió que no Que esas casas Se seguirían vendiendo Y se venderían A inversores privados Claro Da la sensación Y yo lo he experimentado Últimamente en primera persona Porque me he comprado un piso De que la construcción Es el problema Más grave Que tiene este país Con todas las redes Y tentáculos Que salen de ahí ¿No? Porque el tema es que España en un momento dado Decidió Que iba a crecer A costa de De la especulación inmobiliaria Y que ese era su modelo De crecimiento económico ¿Quién se beneficia Con ese crecimiento económico? Bueno, pues fundamentalmente Fondos buitre Y muchos bancos Fundamentalmente Los fondos buitres Entraron en España Porque vieron una oportunidad De oro Porque era muy fácil Muy barato Y una gran rentabilidad Pero ¿Quién sale perjudicado? Pues Los españoles y españolas Que hemos visto Como el precio de la vivienda No deja de crecer Incluso en una situación de crisis Y fundamentalmente Las familias más vulnerables Porque muchas de esas casas Que se vendieron a fondos buitres Tenían personas viviendo dentro O sea Casas Que eran Pues de pequeños inversores O incluso de la Sareb Se vendieron a fondos buitre Con personas viviendo dentro Lo llaman con bicho Es tremendo esa definición Casas con bicho Sí, sí Se vendió con bicho Con bicho Con una persona dentro viviendo Como la pérdida de toda ética Y humanidad Es la pérdida de toda ética Y toda humanidad Y porque en el fondo Lo que hay Al final del recorrido especulativo Lo que hay es una familia Con dos hijos Con tres hijos Que es para mí El proceso más bonito De toda esta historia Para mí Lo que más he disfrutado Del proceso de esta película Son los años Que hemos pasado conviviendo Con todas esas asambleas De vivienda Esas asambleas De la plataforma De afectados por la hipoteca De esas mujeres Fundamentalmente Aunque también hay hombres Pero fundamentalmente mujeres Que se dejan la piel Que se dejan la piel No teniendo nada Por intentar ayudar a otros Puedo hablar de Elsa Por ejemplo Elsa es una mujer chilena Que lleva muchísimos años En España Vino con Cuando en España Se ganaba mucho dinero Con Con la construcción Elsa se compró una casa Con su marido Su marido después Resultó Que era un maltratador Tuvo muchos problemas Con su marido maltratador Llegó a la crisis Perdieron el trabajo No pudieron pagar La desahucian Elsa tiene además Tres hijos Su hijo menor Su hijo mediano Tiene Desarrolló En el momento En el que estaba Siendo desahuciada Un tumor cerebral Un tumor cerebral Que se le ha replicado Unas siete o ocho veces Ha tenido seis operaciones Una orden de alejamiento De su ex marido Ya Porque intentó matarla Y esa mujer Que ha vivido Esta situación tan increíble Que si yo la pusiera En una película Sería Imposible de ver Porque es Demasiado doloroso Pues esta mujer Se levanta Dos veces en semana Para ir a una asamblea De vivienda Ella tiene en la cabeza El caso de casi Todas las personas Que están ahí Sabe que fulanito Tiene que llamar Al abogado el miércoles Sabe que venganita Tiene que pedir un procurador Sabe que el jueves No nos podemos olvidar De que tenemos que estar Hacer un acompañamiento A otra mujer Porque tiene que ir a pedir A su trabajador social Que le dé un certificado De vulnerabilidad Sabe que el miércoles 27 Tenemos que ir al banco Porque es el desahucio De no sé quién ¿Qué necesidad tiene esta mujer? De estar ayudando a otros De tener en la cabeza Las vidas de otros Cuando la suya propia Basta para preocuparse Y agobiarse Y ocuparse solamente en eso Pues no tiene ninguna necesidad Más que el heroísmo De gente que no teniendo nada Se levanta a las 6 de la mañana Para ir a la puerta De la casa De una persona Que no conoce de nada Para intentar que no la echen Y que sus hijos No estén en la calle Para mí El tiempo que he pasado Con esta gente Ha sido de las cosas Más enriquecedoras de mi vida Si es verdad Que el perfil del activista De la plataforma Más afectado a la hipoteca Lo vimos en Barcelona Es gente que ha tenido problemas En ellos mismos Muchísima gente Que luego se decide Hacer activista Si ya es bastante reprobable La idea de comprar un bien O un servicio O lo que sea Y sin aportarle ningún valor añadido Venderlo más caro Ya de por sí Es una idea abominable En un principio Aprovecharse de una debilidad O de movimientos del mercado Para ganar dinero Hacerlo con la vivienda Bueno Es abominable del todo Y luego Se ha generado este relato Contra la ocupación Tenemos un vídeo por ahí De una tertulia De este verano En el que se habla Este ambiente que se ha creado Sobre todo en algunos medios De comunicación Hablando del tema de la ocupación Vamos a ver Los ocupas Se saben bastante bien las leyes Porque ya han visto Que él decía Yo no me voy de mi casa Porque he pagado Y es mi casa Hasta que me lo diga un juez Bueno pues vamos precisamente A los jueces Diego Álvarez El juez de instrucción En Reus Muy buenos días Magistrado Hola buenos días Bueno gracias por atendernos Creo que ha estado usted presente En la conversación Con esta persona Con este ocupa Tenemos preguntas muy claras Para usted Pero sobre este caso Concreto Lo peor Es que escuchando Sus argumentos Es que al final Hay que darles la razón Porque es cierto Que ahora mismo La justicia está atada Un poco de pies y manos Para hacer un desahucio Expres de esta gente O sacarlos de forma exprés De esa vivienda Deduzco o puedo intuir Que el problema está Que desde la propiedad Sea la que sea No sé si es el banco O es un particular No hay un interés manifiesto En echar a estos ocupas Porque nuestra legislación Nuestro sistema Si por parte de los propietarios Hay un interés En echar a los ocupas Sobre todo cuando se trata De un delito El desalojo Es casi inmediato Las herramientas Las herramientas legales Bueno se ha creado este relato Este es un juez Creo de instrucción Creo que de Pamplona O de Navarra Que trata con muchísimos casos De ocupación Y venía a explicar Que el problema de la ocupación Es un problema Tal y como está planteado ¿No? Salgo de mi casa Y me ocupan Y entonces una vez Se meten en mi casa Y yo ya no tengo derechos Porque se lo queda Es un problema Absolutamente ficticio Creado posiblemente Para vender más alarmas Y casas más caras O no sé muy bien Qué interés ¿Tú cómo lo valoras? Desde la perspectiva De un activista Y de un creador Que se generen ese relato Alrededor de la ocupación Cuando muchísima gente Que ocupa No se mete en la casa De nadie que esté viviendo Y lo hace Porque efectivamente Pues a lo mejor está Porque la mayoría El delito de ocupación Mayoritariamente Lo hacen mujeres Que suelen tener hijos A su cargo Y que se meten en una casa Y yo supongo Que eso lo has visto tú En toda tu investigación Sí, sí, sí De hecho hay mucha Hay muchos exahucios De ocupación Creo que la pregunta Tiene varias partes Y varias respuestas Por un lado Una más genérica Y creo que Sin entrar De lleno en el tema Pero que tiene que ver Con lo que ha cambiado Nuestro país En una década Hace diez años El sujeto De nuestra preocupación Eran las personas Que eran expulsadas De sus casas Hoy en día El sujeto De nuestra preocupación Es el propietario Que pierde un bien Y creo que eso define La derechización De nuestro país En la última década Que muchas veces Perdón Es un rentista Es una persona Que no aporta En muchísimos casos No está aportando Nada a la economía Nada más que Generar más renta Para sí mismo Y que como muy bien Decía este juez Si no ha ido A denunciar a la policía Por algo será Que cuando tienes Una casa En la que necesitas vivir Vas a la policía Alguien ha entrado En mi casa Y ese allanamiento De morada Van allí Y lo echan Es cuestión de horas Pero creo que eso En general Está hablando De De cómo ha ido De la transición Que ha vivido Nuestro país De De derechización En la última década Hemos ido Bueno pues La derecha Ha ido centrando La agenda Y una vez Que se discute De lo que ellos Quieran que se discute Da igual Cómo te posiciones Estamos hablando De eso Da igual Cómo te No da igual Cómo te posiciones Pero cuando hablamos De desahucios Si conseguimos Que se hable De desahucios Es interesante Escuchar Cómo se posiciona Un banco A favor De expulsar Una persona Y dejarla en la calle Pero si conseguimos Centrar Que el debate Sea de desahucios Estamos En un marco Si el debate Se centra En la ocupación Estamos en un marco Completamente distinto Y eso es lo que ha ido pasando Tema a tema Con cada uno De los temas En nuestro país En la última década Eso creo que habla De un cambio Que se ha producido Que nos ha llevado A la situación En la que estamos ahora Con las encuestas Que tenemos Y con la realidad Que todos observamos Y donde creo Que los medios de comunicación Tienen una enorme Inmensa responsabilidad En cuanto al tema En sí La ocupación Cuando una familia Ocupa una casa Ocupa una casa Que está vacía Una casa Que lleva años vacía Esto tú no lo dices Por decir Lo dices porque Has estado muchísimo tiempo Conviviendo con directivos Y viendo la realidad Puedo hablar del caso De Richard Richard y Josefina Son una familia Que vivían de alquiler Él era mediador Cultural En un ayuntamiento Pierde el trabajo Con la crisis económica No pueden pagar el alquiler El alquiler Era de un propietario Con lo cual dicen No le vamos a hacer Esta faena a este señor Porque es lo único que tiene Es su único ingreso Su principal ingreso Nos vamos Nos vamos ¿A dónde? A la furgoneta No tenemos dónde vivir Vas a un tiempo Y ellos tienen dos hijos Ahora tienen tres No pueden vivir en la calle En una furgoneta Un vecino De su barrio anterior Le dice Hay una casa de un banco Que lleva cuatro años vacía Está justo enfrente de mi casa O sea No enfrente en el portal Sino puerta con puerta En el mismo edificio Cuatro años vacía Bueno pues este hombre dice Pues entre estar en la calle Con dos hijos Un tercero en camino No hago mal a nadie Esta casa no tiene utilidad Nadie la está usando ¿Para qué sirve esa casa de momento? Pues para retenerla en el mercado Para hacer que suban los costes Del alquiler o del avión Especular Para especular Entran en esta casa Una vez que entran Se ponen en contacto con el banco Y dicen Queremos pagar un alquiler social Queremos pagar lo que podamos pagar Intentan regularizar su situación Richard ha tenido Unos siete u ocho intentos de desahucio Su caso llegó a Naciones Unidas Naciones Unidas Manda un comunicado a España Diciendo que no pueden desahuciar a Richard Sin darle una solución habitacional Que necesita una solución Que no pueden echarle de su casa Así porque sí Dejarlo en la calle Estaba negociando con el banco El banco vende esa casa A un fondo buitre El fondo buitre ya No está sujeto A las mismas normativas Que está sujeto a un banco Ni está sujeto al código De buenas prácticas Ni de buenas conductas Que se firmó En su momento Con lo cual La negociación con el fondo buitre Es casi imposible Richard Ese es el perfil de la ocupación Son familias Con hijos Que normalmente Tendrán en casas Que no tienen utilidad Que no se les está dando ningún uso Que llevan años vacías Y que intentan negociar Un proceso De Pues un alquiler social Que les permita Tener una situación estable Como para poder dedicar El resto de su tiempo A buscar un trabajo A ocuparse de sus hijos A salir de ese De ese ciclo De esa pescadilla Que se muerde la cola Que ocurre Cuando entras en la pobreza Que todo Juega A favor de que nunca salgas De ese círculo De la pobreza Claro Eso es la ocupación Que ocurre en España No es Unos anarquistas Que entran en tu casa Que eso Debe representar El 0,00001% Que es el que sale en la tele Que es el que sale en la tele Pero que no es La ocupación Que cuando Que están viviendo Las familias O sea Los muchos casos De ocupación Que se dan Son de familias Absolutamente desesperadas Cuya Que se ven la tesitura De dormir en la calle Con sus hijos O entrar en una casa Que no está teniendo Ninguna utilidad Desde hace años Y ese es el debate Que se debería estar teniendo Claro El tema es que Mucha gente que te va a escuchar Te va a decir Que eres un mentiroso O que estás pagado O que en el fondo No has vivido la experiencia Y no sabes lo que es Porque el miedo Que han generado Los medios de comunicación Ha calado Y ha provocado Por una parte odio Y por otra parte Desconfianza en la justicia Que eso provoca Me tomo la justicia Por mi mano Y desocupa Etcétera ¿Qué solución tenemos? A ver Con la mentira Y la verdad Ese es otro debate Porque Hay gente Con una fotografía Del globo terráqueo Sacada desde un satélite De la NASA Y va a haber Doscientos normales Que te van a decir Estás mintiendo Exactamente Eres parte de un complot Con lo cual Estamos en un momento Donde Ya no es que se cuestionen Las opiniones Es que se cuestionen Los hechos Se cuestionan los datos Se cuestionan Las fotografías O sea Podemos estar aquí Y me van a decir No estuviste nunca con Manu Y digo Vale pues Richard te lo acabas de inventar Claro Richard no existe ¿Qué hacemos? Es que parece que es invencible eso Tienen a los medios de comunicación Con una direct No sé si esto está organizado o no Pero parece que tienen Unas directrices muy claras Generan miedo Odio en la población Y que gente moderada Que normalmente no se posiciona De una forma Radicalmente de derechas Le acaba calando este miedo Y acaban hablando De lo que tú decías El marco ya está Ya está creado Frente a Frente a la conspiranoia Creo que Que hay que seguir Sin 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 prestar la menor atención Porque entrar en ese debate O sea Entrar en un debate Donde se cuestiona Hechos básicos Donde se Se cuestiona Cualquier apriorismo De un debate O sea Esto yo lo he vivido Esto es un hecho cierto Discutamos a partir de aquí Discutamos a partir de De los hechos Debatir desde Antes de eso Cuestionando los hechos en sí Esos son debates Que no hay que tener Hace poco había un Un programa de John Oliver se llama Este Que hablaba sobre El cambio climático Entonces decía Que había salido un informe Que no sé si era El New York Times El Wall Street Journal No me acuerdo de qué periódico Que decía que En el mundo científico Existe un consenso En el 97% De los científicos Sobre el cambio climático Hay un 3% De los científicos Entre los que Bueno Que no creen En el cambio climático Entonces decía Cuando se informa sobre esto Hay que tener en cuenta Estos datos Si tú llevas a la televisión A uno que está a favor Y uno que está en contra No estás Representando el consenso científico Que existe al respecto Entonces para ejemplificarlo Dijo Por ejemplo Aquí tenemos a 3 científicos Que están en contra Que no creen En el cambio climático Y por otro lado Entonces entran 97 científicos Que solamente visualizar eso En un plató De 97 científicos Frente a 3 Te da un ejemplo De cuál es la realidad Esto no sucede En las televisiones Esto no sucede En los debates Pero bueno Hablar de los medios Sería otra Sería otra cuestión Yo creo que es Es un problema Cada vez más serio No en nuestro país Sino en nuestro planeta En general O sea que la clave está En seguir hablando De desahucios Intentando Intentar seguir Educando sobre ocupación Dando datos reales Hacer pelis Esta es la clave No entrando al debate De si se ocupa o no se ocupa Yo creo que la realidad Está ahí Para quien quiera conocerla Y intentar acercársela A la gente Intentar Desde distintos ángulos El cine lo que tiene Es que habla En un lenguaje distinto Al de los medios De comunicación El cine habla A través de la emoción De la emotividad De la proximidad De la humanidad Y bueno Eso hemos intentado Con esta película Además por supuesto Hay otros temas Pero Porque cuando te pones A contar vidas humanas Pues al final Siempre salen cuestiones Del corazón humano Y Y cosas que no son Solamente sociológicas O políticas Y esas historias Pues Están en la película Y nos parecía Muy pertinente Y bonito reflejarlas Pero es desde ese lugar De la emoción De la emotividad Desde donde habla El arte Y desde donde también Podemos Bueno Pues buscar distintos ángulos Para aproximar un debate Oye ¿Qué parte de Culpa Entre comillas De que esta historia Se cuente El tipo de historia De que sea una peli Tiene Penélope Cruz Bueno Penélope está En En el Empuje inicial Yo estaba haciendo Una obra de teatro Que se llamaba Un trozo invisible De este mundo Una obra que dirigió Mencheta Peris Mencheta Que hablaba sobre Exilio e inmigración Penélope vino a verla Nosotros nos conocemos Desde hace muchos muchos años Estudiamos en la escuela De mi madre juntos En la escuela de Cristina Ruta Y a la salida Me dijo Que Que le gustaría Que escribiera algo Para que hiciéramos juntos Ella me propuso Una historia Una historia de celos Yo intenté escribir Una historia de celos Que no me salió Pero bueno Me puse a jugar A improvisar Un texto Y me salió Una historia De una pareja Que discutía Por celos La noche antes De su desahucio Los celos no me interesaron Pero la noche antes De su desahucio Entonces bueno Ahí se lo comenté A Olga Rodríguez Y le dije Y le dije Tengo esta historia Entonces ella me Presentó A distintas personas Que trabajan En asambleas de vivienda Me introdujo Presentó A varios abogados También Que trabajan En el tema Que fueron fundamentales Porque hay un Hay varias historias En la película Y la historia principal Es la de Luis Tosar Que está inspirado En un par de abogados Que conocimos Que son personajes Increíbles También Y bueno A partir de ahí Empezamos A pergeñar Esta idea De una película Que hablara De este tema De la vivienda Y una historia Que hablara también De un tipo De masculinidad Que observamos Y que fuimos observando Que tiene sus Sus complejidades Y sus dificultades Estar en la génesis De esta peli Que quiere lanzar un mensaje Y que tu trayectoria Es una trayectoria Compactiva Es estar también Posicionándote políticamente Es decir Penélope Cruz Al estar No ser una actriz Que viene de fuera A satélite ¿No? Se hace lo que Habéis transmitido Como habéis hecho La peli Es como que Ella ha estado Es decir Hay un posicionamiento Político Supongo que De todo el mundo Que participa en la peli No hay gente Que haya dicho Bueno pues aquí vienen Me pagan Voy al rodaje De 8 a 3 Y me voy para mi casa ¿Entiendes? Sí Bueno es difícil saber Luego Tú convocas a la gente O sea nosotros Nos interesamos por esa historia Escribimos un guión Luego ese guión Se lo mostré a Penélope Y le dije Mira los celos no salieron Pero mira a ver esto Que te parece Y entonces Ella me dijo Que adelante Que íbamos a intentar Pelear esto Y ahí nos pusimos A intentar pelearlo Fueron muchos años De intentar conseguir el dinero Yo recuerdo una Esto que llaman un pitch Que tú seguro Que has hecho más de uno Ayer mismo Ayer Pues no diré dónde Pero un sitio importante Y entonces yo empiezo A hablar de la historia Y al principio Me acogían con No coño Que bien Tu primera peli No se interesa No se interesa mucho Y está fulanita Mira que bien Entonces digo No Desahucios tal Entonces voy viendo Sus caras Como Como se van Como se van desilusionando Diciendo que ibas Con Penélope Cruz O sea tú cuando vendías La peli Decías Está Penélope Cruz dentro Y cuando veían Desahucios Decías Penélope Cruz No te puedes imaginar Porque a mí incluso Me sorprendió La cantidad de nos La cantidad ingente De nos Con Penélope Cruz Estás de locos Sí, sí Pues ahí están Y fue mucho tiempo Hasta que bueno Entramos en contacto Con Penélope Le lleva a Álvaro Longoria El guión finalmente Y bueno con Álvaro Entramos Y finalmente Tenemos una reunión Televisión Española Y ya conseguimos Abrir la puerta Y con todo Y con Penélope Cruz Y con Luis Tosar Tuvimos Tuvimos un presupuesto Estupendo Y un rodaje Estupendo Pero Cinco Casi No llegó a seis semanas O sea Todo correr Pero eso es una locura Hubieses dicho Que era una historia romántica Que la tenías hecha Hace cinco años La próxima La próxima ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué no queremos Ver pelis de desahucios? ¿Qué pasa? ¿O por qué creen? Lo planteo de otra manera ¿Por qué creen los ejecutivos Que la gente no quiere Ver pelis de desahucios? Voy a volver a citar a Olga Rodríguez Que diréis Joder Pero bueno Es que es un referente Es normal Aquí la citamos mucho también Ella siempre cuenta que Ella está especializada En internacional Entonces ella siempre cuenta que Siempre se dice Es que lo internacional no vende Es que lo internacional no vende Hasta que vende La gente no quiere ver Una película de desahucios Hasta que se entusiasma Con una película de desahucios La gente no Quiere ver Campeones ¿Sabes lo que iba a decir? Antes de campeones Era un tema Totalmente vetado Hostia No sé ¿Quién va a ir? Es que la gente Es un éxito O sea Las productoras tienen Hay dos motivos Uno que es más ideológico Que también está ahí Y es real Pues detrás de todas Las televisiones Hay grupos financieros Hay publicidad Hay no queremos molestar A fulanito o a menganito Eso está ahí Y luego están Pues los logarismos De las cadenas Que dicen A ver Que lo que funciona es Una comedia como esa Entonces vamos a hacer 250 comedias como esa Si hay adolescentes Mejor Si hay adolescentes Mejor Porque es el público que va Es el target que tal Que tienes Entonces arman Que tienes que entrar En esta plantilla No nos vamos a meter En el lío Tienes que entrar En esta plantilla ¿Qué pasa? Que lo que ocurre Es que si tú Cuesta tanto levantar Una película Que si tú tienes Una película Vas a decir A ver Si yo voy A esta televisión Con esta idea De cine social Y tal No me la van a Entonces voy a intentar Hacer un guión De algo que entre Dentro de los cánones Es que más o menos Porque no quiero Pasarme 10 años Pero hay una criba Que es una autocriva Una suerte de autocensura Donde dices Yo no quiero pasarme 10 años Intentando levantar Una película A no ser que Como en mi caso Que vivas de otra cosa Que te lo puedas permitir Que dices Bueno Pues mientras no estoy rodando Le dedico tiempo A estar allí A intentar conseguir Levantar el dinero A hacer otra escritura De guión Porque te lo puedes permitir Pero si no ¿Quién puede Permitirse Estar tanto tiempo? Bueno Pues al final Terminas escribiendo algo Y dices Bueno pues más o menos Que encaje ¿En los márgenes Estrena? Estrenamos el 7 de octubre El 7 de octubre Salimos a salas Y Este viernes La presentamos en Perlas En el festival De San Sebastián Y el El 7 de octubre Salimos a salas Bueno Toda la gente Tenemos de verla Pues que ganas De que la veáis Toda la gente Que esté ahora Que se vaya a su calendario Del móvil El 7 de octubre Y ponga En los márgenes Porque eso te salta Un alarma Y dices Coño Ponerla Porque la queréis ver Pues ponerlo Y si van a ir Que vayan El primer fin de semana Claro Que es cuando Es cuando Las pelis Viven o no viven Claro Claro Si si Es la criba Si aguantamos El primer fin de semana Aguantamos más Igual Hablo en nombre de todos Si nos invitas Al preestreno También lo agradecemos Estupendo Pues estáis Si hay que hacer Alfombra roja Se hace Estáis invitados Pero no hables En nombre de todos Si no es por mí Si no No es por Olga Si es por Olga Si no es por ti Oye Oye Dile a Penélope Que si se viene A mi podcast Dile que baje Por favor Es muy importante Joder Pero como que a tu podcast Dile que se venga Yo soy fan de ella Porque yo pienso Que esa persona Tiene mucho barrio Creo Que ahí A pesar de De toda la trayectoria Que ha llevado Todos los mundos Que ha conquistado Todo el referente mundial Del glamour que es Ahí es una chavala De esas Te cuento una cosita Una chorrada No ha visto mi obra de teatro Y me dijo Pásame tu gira Y veo a qué plaza voy ¿Y a qué plaza va a ir? A Móstoles A San Sebastián de los Reyes A San Sebastián de los Reyes Muy bien Qué maravilla No, hoy voy a hacer una sec... O sea, ¿ya se puede hablar? Sí Ya se puede hablar Cuatro años en esto Ya se puede hablar No habrá algún tipo de piloto Que indique Con algún color Que ya se está grabando Porque sería una idea Que tendría mucho éxito Una idea súper buena Tío, imagina Funcionaría súper bien la radio Que hoy voy a hablar Hoy voy a hacer El programa de la 2 Que siempre he querido presentar ¿Sabes? Porque hoy realmente Vengo a recomendar A una escritora Que es Sara Mesa Es que el otro día vi Que iba a sacar un libro nuevo Que se llama La Familia Y pensé Buah, tío Es que nunca he hablado De Sara Mesa en buenismo Es que tengo que hablar de ella No sé si os habéis leído Algún libro de ella No, pero la recomiendas mucho A pesar de mis recomendaciones También yo te digo Que a lo mejor llevo 6 meses Sin leer nada Es lo que tienen en la reforma Un amor está comprado De ella que lo lea Es otra cosa Pero yo un amor lo compré Buah, es que O sea, un amor es tan increíble Vamos a ver O sea, a mí Lo que más me gusta de Sara Mesa Es que además os juro Que cada vez que me acabo Un libro de ella Pienso Buah, tío Es que ojalá Este libro lo hubiera escrito yo O sea, los personajes Y casi siempre los protagonistas Son femeninos Tío, tienen O sea Unas perversiones Pero unas perversiones Que no son raras Sino que todo el mundo Se puede sentir Perfectamente identificado O sea, son siempre personajes Que viven el deseo Con un dolor O sea, ¿sabes esto cuando te pasa? Que le pasa a mucha gente, vamos Que de repente el deseo te inunda Y tú pierdes absolutamente El control de tu vida Que ya ni siquiera sabes Si esa persona Realmente estás enamorado de ella O es un encoñamiento O es que te has encaprichado Porque te ha dicho que no Que no sabes por qué es Pero que de repente La moral desaparece de tu vida Y tú eres como una especie De niño pequeño Que lo único que necesita Es saciar ese deseo Que te ha sucedido Y entonces empiezas A meter los pies En fangos Una tras otra Y a liarla todo el rato Pues eso son las novelas De Salamesa Entonces yo es que me vuelvo loca El libro de un amor Que es de los mejores libros Que me he leído Es la historia de una tía Que se va a vivir a un pueblo Que además está muy bien Porque te cuenta también Lo que pasa cuando una mujer Se va sola a un sitio Y acaba de romper una relación Que esto también mola mucho Porque yo creo que todo el mundo Tanto cuando rompe relaciones Como cuando tiene crisis en su vida Sin quererlo Empiezas a explorar tu lado oscuro Es como algo que va solo Entonces bueno Ella acaba de romper la relación Se va a vivir a un pueblo Y tiene problemas con el techo Entonces le llega un vecino Que es el albañil del pueblo y tal Y le dice que él se lo arregla Si le deja que se la folle Además le dice como una frase Que le dice Si me dejas entrar en ti Y la tía Claro se queda así de primera Así es como No Pero no montando el pollo ni nada Sino como flipando De que él te haya sido capaz De decirle eso Y le dice que no Y el tío se va a su casa Y le dice Ah vale pues nada Y entonces ella No puede evitar Empezar a fantasear Con lo que hubiera molado Decirle que sí Que claro Tú dices Vamos a ver Es como una especie De prostitución ¿Sabes? En plan de ¿Cómo le vas a decir que sí? Pero ella de repente No puede evitar Que eso le ponga súper cachonda Y además te lo definen Como un tío Que no es agradable físicamente Y también te empieza A explicar Cómo en su mente Él se empieza a transformar Y lo empieza a ver Muy atractivo O sea cuando es un tío Que es un puto cerdo ¿Sabes? Porque le ha dicho Que solamente le va a arreglar El techo Si le deja que folle con ella Entonces Buah Es de verdad Es la hostia Un amor va a ser peli Lo va a hacer Isabel Coycet Con Laura Ferrero El guión Y será película Es que es la hostia Pues además tío No sé cómo 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 lo abordarán Porque yo Todos los libros de ella Tienen como Como un ambiente De terror psicológico O sea siempre Como la gente Se va como volviendo Bastante tarumba Y la verdad es que Tengo bastante intriga Por saber cómo van a hacer Tiene un talento La versión Isabel Coycet Y Laura Ferrero Son dos Claro que sí A mí Isabel Coycet Me encanta Vamos Me vuelve loca Buah chaval Que ganas Y luego está El libro de cicatriz Que también es la hostia Es de los libros Más turbios Que me he leído Jamás en mi vida Y también me encanta Que es la historia De una tía Que conoce a un tío Por internet De hecho se llama cicatriz Porque ella tiene La cicatriz de la cesárea Es un tío igual Un tío asqueroso Que lo que hace Es que Ella se engancha Que él le hace regalos Que roba Y los regalos Cada vez son más caros Entonces es como que Él cada vez Se arriesga más por ella Que además Él le hace como Una especie de chantaje Emocional con esto Realmente tienen Relaciones sexuales Muy pocas Pero el enganche Que tienen Es como este Y ella Se casa Tiene hijos Pero no puede evitar Estar con este tío O sea A lo largo de años Y años Y años Un tío que es Lo peor Bueno ella también Es lo peor Todos sus personajes Son lo peor en realidad Y ya os digo Son unas historias Tío Pero turbias Turbias Y espérate Que iba a decir Que más iba a decir yo No te lo has subrayado Una vez más Mira Sí que lo he subrayado Pero de la parte que no 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 Entonces yo lo que quería decir Es que me flipan Los libros de ella Porque tienen una cosa Que yo creo que A las mujeres Siempre nos han enseñado Como que el deseo Está muy ligado al dolor De manera literal Y metafórica también Porque yo me acuerdo Que yo creo que ya lo he contado En Bonismo alguna vez Que cuando yo era pequeña En el colegio Nos pusieron la película En busca del fuego De Jan Jacksonot Y entonces hay un momento Que son como Como animales primitivos Como seres humanos primitivos Que una Es que bueno No sé si es una mona O no me acuerdo exactamente Está como lavando en el río Y de repente Llega uno corriendo A ver es que me hace gracia Pero realmente no la tiene Entonces llega Llega corriendo Se la sube encima Y se pone Y se pone A metérsela Vamos Y yo me acuerdo tío Que vi esto Como con nueve o diez años Y me quedé en plan ¿Perdona? En plan de follar es esto O sea que no cuenten conmigo O sea que me pareció Como una cosa terrible Pero sí que la película Como que te estaba vendiendo De alguna manera Que la culminación Del deseo masculino Era como ejercer Esa violencia sobre las mujeres Es una peli Sobre los hombres Sobre los seres humanos originarios En plan vamos a piense así ¿No? Sí Yo creo que incluso previo Sí Lo que pasa es que Ya no me acuerdo Ni siquiera muchísimo De la trama Solamente me acuerdo Como de esta escena Porque me acuerdo Que me dejó Como bastante loca Y luego cuando ya me hice adolescente Me enganché muchísimo Muchísimo Bueno Y les sigo queriendo mucho La verdad Aunque son unos misóginos Pues tío A los libros de Henry Miller Del Marqués de Sade De Apollinaire O sea es que me los tragaba a todos A las películas de Pasolini O sea como que me gustaban muchísimo Todas estas historias Pasolini te gusta muchísimo Me gusta muchísimo Puede ser estar en el top 1 Aunque me cueste reconocerlo Es que el Marqués de Sade Es que me encanta tío O sea los libros de Justine Y el de Juliet Y mogollón O sea como que me vuelven loca Lo que pasa es que Cuando yo era adolescente No me daba cuenta De que en esas historias En la de todos ellos Había un patrón Que es que Ellos eran los que deseaban Y ellas eran las que servían Entonces de alguna manera A lo largo de mi vida Yo fui como aprendiendo Que mi deseo era Ser deseada Pero ahora ya sé que no es así O que no debería ser así Porque en realidad Yo no puedo evitar Haber aprendido eso Y pues probablemente por eso Pues me tiño de rubia Voy siempre con las uñas pintadas O sea es como Yo intento luchar contra eso Pero evidentemente está ahí Entonces los libros de Sara Mesa Sus protagonistas Yo creo que viven con esto En plan de que ellas saben Que esto de ser Ellas el objeto de deseo O servir O sea que de repente Te ponga como Que te excite Que un tío Te haga una propuesta Como follarte A cambio de arreglarte la casa Que de repente Le ponga cachondas Como yo sé que eso está mal Pero es que No lo puedo evitar Porque todo el conglomerado Del mundo Me ha educado Para que esto me ponga Y entonces Tengo que luchar contra ello Y a la vez no puedo Qué interesante No, no, no Es que es maravilloso Os lo juro Y luego ya el último Del que os hablo Que es uno que se llama Cara de pan Que tú estás todo el rato viendo Que se masca la tragedia tío Que es una adolescente Que la hacen bullen en el colegio Y entonces deja de ir a clase Entonces se va siempre a un parque Y aparece un vagabundo Que ya sabe que la niña va allí Y charlan todos los días Durante horas Hasta que llega la hora En la que ella Se tendría que volver a su casa Y se va Y tú estás leyendo el libro Con una tensión Que dices Es que aquí va a pasar algo En cualquier momento O sea, como eso Que se máscara tragedia Todo el rato Y bueno, es maravilloso Entonces nada Muchísimas gracias Por haber venido a mi programa De la 2 Espero que leáis los libros De Sara Mesa Yo estoy O sea, no me ha pagado nadie Para esta sección Es que estoy deseando Leerme el libro De la familia He leído que se llama Y además por lo que he leído De la trama Creo que es parecido A la peli de Canino Ajá Creo que es un padre Que educa a sus hijos Que los aísla Sí O sea, no que los aísla No la veáis Sobre todo después de comer Hay una escena Que es increíble Que deciden Tienen secuestradas Es que claro Tienen secuestradas A 20 personas A ver Bueno, a mí la película Me gusta Spassolini ¿Qué queréis que haga? O sea, quiero decir Tienen secuestradas A 20 personas A 10 chicos Y a 10 chicas Entonces, de lo que va la película Es de que las personas Que esto lo han cambiado Del libro, evidentemente Son nazis Y les han encerrado allí Para ver hasta dónde Son capaces todos De llegar sexualmente Porque todos los libros Del Marqués de Sade Van de esto Es de secuestrar a gente Meterles en una mansión Y irles Quitando Es que me vienen arcadas O sea, pienso en esta peli Me vienen arcadas Y irles como Haciendo que cada vez Su perversión Sea más alta Más alta Más alta Porque el Marqués de Sade Tiene la teoría De que todos Podríamos hacer todo Incluso que nos cagasen encima Lo único que necesitamos Es como ir desbloqueando Los peldaños Y yo creo que tienes razón Pero bueno Chumi tiró la música Cuando pensaba Que se acababa el programa Y van dos vueltas No, no, solo para acabar Entonces Hay una escena Que es la hostia Y yo esto me lo imprimí Y tú te tienes que acordar De cuando vivía sola Que la tenían Puesta en el salón Que es que deciden Que van a votar Quién tiene el mejor culo Pero sin saber Si es un hombre o una mujer Entonces Les ponen a los 20 Desnudos Así agachados Entonces van los generales En plan A ver, a ver, a ver Y entonces votan Quién es el mejor Bueno, pues yo esta escena Me la imprimí La de los culos Y la tenía en mi casa Es la más suave De toda la película Y era como Pero bueno Pero esta persona Bueno, pues hija mía Una persona La veis y nos decís En el próximo programa 21 de octubre Menorca 22 de octubre Mallorca Por favor Que el Buenismo Show Está súper bien Un abrazo Le pas a la mesa Con el paseo Con la gente Me encontré Al lechero Al cartero Al policía Saludé De esta serie Al veis y nos decís Gracias.